No, no, ¿sí me entiendes? Igual, o sea, yo lo que digo también es que hay mucha gente que me odia, que no me conoce, ¿sí me entiendes? ¿Tú sientes que tienes muchos detractores? Sí, claro, todo el tiempo, y gente por lo menos en redes, sino que es que es chimba porque cuando hablan de mí suben los views, entonces, claro, pues es que no quiere tirarme. Subieron los views bien cabrón, para que lo sepa. Ah, bueno, pille, vea. Nos fuimos virales. Chimba, chimba. Pero, eh... Pero eso fue un podcast contigo. ¿Qué? Hablando mierda de eso. Hablando mierda de... Yo estaba así, ¿no? Estaba escuchando, tú estabas escuchando. Escuchando y alegre con los views. Alegre con los views. Bien, ¿no? Por eso te digo, o sea, pero la verdad, nada personal. O sea, chimba cuando llamaba a PR, ya, y que escuché el álbum, ¿me entiendes? O sea, de la Ghetto, Arcángel, Randy, Yankee, Wisin, Yandel, o sea, toda esa gente me inspiró, me tengo. Tego, Tego, el primero que yo escuché, que yo dije, Tego, ¿sí me entiendes? ¿Cuál era la vuelta? ¿Cuál era la vuelta? Tego, el segundo...